Búscame si tú lo quieres, llámame arriba a vos, pues sabrás por lo presente que quiero ya decirte adiós. Tus caprichos me han arcado, un juguete yo no soy, me molestan tus miradas, que ya no quiero verte más. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirás? Porque yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder nuestro querer. Tu actitud a mí me enerva, siempre estás pensando en él, y lo guardas de reserva, y llegas al amanecer. Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir, y me amargan tus jugadas, que ya no quiero más vivir. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirás? Porque yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder nuestro querer. No tienes en mi confianza, piensas que te engañarán, y estás haciendo la balanza. Decide que no puedo más. Tus caprichos me han arcado, un muñeco yo no soy, y nuestro amor ya se ha perdido. Y hoy el sufrir, es para mí.